Yo, es muy raro, de verdad te digo, que un vicepresidente, internas tienen entre todos, desencuentros tienen entre todos. Tal cual. Es política. Que se vaya, porque el vicepresidente, segundo, no puede, porque él con Jorge, como lo nombra, con Jorge está bárbaro el presidente. Es llamativo. No creo que sea tan así, pero bueno. No sé, pero es llamativo, es llamativo que abandone. Eso habla, Mariano, eso habla también de la debilidad que tiene la imagen de Amial. Amial es el presidente del club. No pudo intervenir en esta situación. Y también en experiencia política de él, de Pergolini. Porque vos no podés, vos sos un hombre fuerte, tendrás que parar en tu lugar y decir, ¿cómo es esto? Yo soy vicepresidente del club, a mí la gente me votó. Soy tanto o igual que vos, más o igual que vos, tanto o igual que vos, como sea. No, me voy. Pero en la realidad no es así. Tiene un cargo, la gente lo votó. Sí, estás bien, pero contra Riquelme... ¿Vos cómo te sentirías si hubiese votado? Defraudado. Ah, ok. No, eso está claro, pero contra Riquelme hay que hacer una salvedad, que Riquelme no es un vicepresidente corriente. Pero ¿por qué no puede ser con Riquelme y tiene que ser contra Riquelme? Ah, bueno, lo sabrán ellos, no sé. ¿Por qué Boca no puede construir algo normal? Creemos que estaba en el área de comunicación, no sé, lo estimamos, porque no lo sabemos. No, no, sí, eso tenía ese cargo. Bueno, listo, el área de comunicación, ¿por qué tiene que haber algo? Por ese encargo. Pero ¿por qué tiene que haber un problema entre el fútbol y la comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser un conflicto y no una convivencia? Porque hay parte... Si en definitiva la búsqueda es la misma. Evidentemente hay una parte que se involucra en todos lados, que es la del consejo, que es lo que está diciendo, o por lo menos es el problema que se origina en medio de todo esto. Acá el tema es que Boca es un escándalo por reiteradas situaciones de las que vivimos hablando semana a semana. Ahora, Boca, como en el día a día es un escándalo también real, digo, Boca es un escándalo, llegás al entrenamiento, es una... Por eso, la verdad es que es consecuencia. Yo quiero que confundamos a la gente. ¿Es muy relevante que se vaya un vicepresidente? No, no. Del club, no estamos hablando ni siquiera del país, del club no es muy relevante. No, no. Se está hablando desde ayer porque Pergolini es un hombre público. Nada más que por eso. Ese es un punto. ¿Vamos a hablar del consejo? Hablemos cómo se maneja el consejo. ¿Va de la mano una a la otra? No lo sabemos. Posiblemente sí. Pero, de verdad, no es relevante. ¿A la gente no le importa el vicepresidente de Boca? No, Rive Pergolini. No, no, está claro. No le importa, no le importa. El cargo, la figura del vicepresidente. Pensemos una cosa. Si hubiese sido la fórmula ameal, el arquitecto Juan González, la gente, no estamos ni parados, aunque sea el vicepresidente de Boca, no estaríamos parados un segundo hablando del vicepresidente de Boca. Esto se magnifica simplemente por la imagen que, ¿por quién es Pergolini? Pero nada más. Y por quién se enfrenta, ¿no? Pero no tiene trascendencia esto. Para mí no tiene trascendencia. Para mí la trascendencia sabe de qué lugar. La trascendencia es el nombre propio, nada más. La trascendencia... No de lo que sucede en Boca. Ahora, ¿queremos hablar del consejo, cómo se maneja? Hablemos del consejo. Ah, bueno, la trascendencia es esa, Mariano. Eso, esa es la preocupación. Otro conflicto más en la vida, no solo del consejo, en la vida de Riquelme. No puede ser que sea un conflicto detrás de otro. Yo coincido en que es uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Está fuera de discusión eso. Porque donde pisa Riquelme, siempre hubo divisiones. Problemas en Boca como jugador, problemas en Villarreal con el ingeniero Pellegrini, problemas en Barcelona con Vangal, problemas en la selección argentina, problemas ahora como dirigente de Boca. Con ese criterio, TV no tendría que jugar en ningún club. Pero problemas en todos lados ha tenido. ¿Te parece que es el foco? Sí. En Riquelme conflictivo es eso el problema. Porque es hoy quien toma la decisión en Boca. Con las autoridades es un tema y un aspecto que concierne a él. Hoy tiene otra función. ¿Te hago una pregunta? Sí. De toda su carrera que conoces. ¿Riquelme divide o no divide? No te lo puedo responder. Salvo al hincha de Boca. Pero sí, salvo al hincha de Boca. Te voy a decir que yo no te lo puedo responder. Porque las personalidades con esa entereza, no sé tampoco si están para unir a todo el mundo. Bueno, te lo canto. Digamos, si es un líder positivo o negativo, depende de quién le preguntás, para muchos fue un líder muy positivo y para muchos fue un líder muy negativo. No, dentro de la cancha muy positivo. Pero en esta función no, no, no. Extraordinario jugador de fútbol conflictivo dentro del vestuario. Pero ese tipo de personalidades. ¿Por qué le preguntás? Leo, Leo. Es más bueno que la hacía atado, Palermo. ¿Por qué? Porque uno vuelve a otro malo. ¿Por qué uno vuelve a otro malo? No, exacto. Bueno, y bueno, los antecedentes te lo marcan. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, el tipo que tiene problemas con todo el mundo. ¿Qué es ser bueno? No, pues ahí te pasa ahí. ¿Qué es ser bueno? ¿Puedes tener uno o dos? Generalmente los tipos conflictivos, en muchas ocasiones, son porque defienden sus ideas y sus convicciones. Entonces no hay uno bueno o uno malo. No, pero si una misma persona tiene enfrentamiento en todos los lugares a donde va, muy posiblemente conflicto sea esa persona. No, pero no es así. Perdón, una cosa nada más. ¿Ustedes en serio están discutiendo al mejor jugador de la historia de Boca? No, al jugador no. No, no, no. Sí, lo aclaré de movida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero si para eso es jugador. Está yendo a otro lado. No digas, están discutiendo al mejor jugador. No, nadie está discutiendo. Mirá que lo aclaré de movida. ¿Por qué llegó a ser vicepresidente de Boca? Pero no estamos hablando del jugador. Por favor, no estamos hablando del jugador. Estamos hablando más allá del jugador. Vos planteaste esto, ahora estás diciendo, ¿estamos discutiendo al mejor jugador? No, no, no. Yo digo algo. Si esa es tu pregunta. Si vos, ¿por qué llegó a ser vicepresidente de Boca? Por lo que hizo como futbolista. Perfecto. ¿Y qué es Riquelme en Boca? El mejor jugador. No, por eso. Pero para, para, para. Hoy es el presidente encubierto. El que maneja el fútbol de Boca. En esta etapa de su carrera, en esta función, es muy importante las relaciones. Y el consenso, y las conversaciones, y la gestión. Y yo no sé si justamente estas cualidades coinciden con las que tiene. Yo no estoy de acuerdo. Adentro de la caja. Para mí no es un escándalo lo que pasó. ¿Cómo que no? Para mí no es un escándalo que se vaya a Pergolini. Pero sí que es importante el consenso. A ver, Augusto. Augusto, buen día. Buen mediodía. Buen día, Mariano. ¿Cómo están? A ver, coincido bastante con lo que decís sobre lo que es la figura de un vicepresidente. El tema, y lo marcaba Esteban también, es por qué se va alguien de el nombre de Pergolini y enfrentado con quién. También, cuando contábamos en febrero que la relación entre Pergolini y el Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme, sobre todo con Bermúdez y en algún momento con Cassini también, sobre lo que quería implementar y las trabas que se encontró, las discusiones habían sido permanentes. Y uno tiene en cuenta que esto sucedió hace un mes que estaba el mismo rumor. ¿Esto fue negado por lo que acabamos de pasar en un video? ¿O yo estoy loco? Sí, totalmente. Bueno, Pergolini mintió. ¿Vos viste la apertura del programa? Ah, ok. Sí, totalmente. O por ahí, no, Pergolini puede decir en ese momento que no, que no pasaba, que las cosas se le vieron de repente. Pero sí, ese video fue hecho por Pergolini horas después de que se comunicara que tenía ganas de renunciar. En ese momento lo frenaron, hizo ese video gracioso, para él, para nosotros, es un arma en este momento para darnos cuenta de que lo que contábamos era lo que pasaba. Y creo que lo último que terminó por cansar a Pergolini para tomar la decisión es esta implementación del nuevo Instagram manejado por el Consejo de Fútbol, que para algunos puede ser un detalle. Pergolini sintió que lo único que él se encargaba, que era la comunicación, que bastante mal está en el club, ¿sí? Porque no se vio ningún cambio desde que llegó él. Además, no lo veíamos nunca aquí por el predio de Ezeiza. Él cree que lo único que tenía que hacer, encima se lo intervienen con un canal que le competía el de él dentro del club. Sí, poca tarea, poca tarea, a ver, yo no conozco lo de la defunción, pero poca tarea para un vicepresidente si lo único que es armar una comunicación. La comunicación. Si no le daban nada. Además, yo creo que un vicepresidente no está para eso, que tiene que haber hasta un sector que se dedique a eso, que él puede elegir, sugerir desde su conocimiento. Prensa y marketing, lo tienen todos los clubes. Por eso, ahora, ser vicepresidente para decirle a Riquelme, no, él solamente, yo no puedo opinar de fútbol, porque si no, en definitiva, los dirigentes, todo el mundo opina de fútbol, son votados por esto. La verdad, se dio cuenta tarde que estaba en un lugar inadecuado, más allá de su preparación, más allá de la pelea o no con el consejo, me da la sensación. Yo creo que esto viene, Mariano, desde hace... Para mí se dio cuenta que no era su lugar. O no, o con quienes estaban. No tenía lugar. Lo que vos decías... Se sintió ninguneado. Pero pará, perdóname. Lo del canal paralelo es un detonante, pero se viene sintiendo ninguneado en la última temporada. Sí, es la punta del aire. No le da bola, pero bien. Pero cuando vos te sentís ninguneado, es porque, es como que, qué sé yo, a mí me digan, vení, sentate y vení, participá en este foro de medicina. ¿Y cómo no me voy a sentir desubicado? Si yo lo único que tomo es un paracetamol. Lo único que le puedo decir es que lo único que le conozco. Lo único que le conozco. Entonces, no es porque vos sos hincha de River, de Platé, o porque fuiste pasarela, tenés que ser presidente. Porque fuiste el día de Huracán, tenés que ser presidente. Porque sos un tipo conocido... Los medios podés ser... O porque trabajás en Midachi, podés ser político. ¿Quién te dijo eso? Tiene que haber una preparación. Así como Riquelme le dice, te tenés que preparar para dirigente, y por ahí procede bien o procede mal, para el día de mañana, o tebe si quieres ser presidente de Boca, no basta solamente con haber hecho jueguito en el círculo central. No basta con salir en los medios y tener rating. No, tenés que tener una preparación. Entonces, a mí me parece que... Yo creo que esto se magnifica, repito, por esta situación. Ahora, la verdad, hasta me parece lógico que él se hace sentido desubicado en la política del fútbol. A mí me parece que, más que eso, es una cuestión de ego, ¿no? De egos, o a lo que él estaría acostumbrado como líder en otras áreas. La política es una herramienta de transformación. Si vos no te sentís capaz de transformar, está bien que te vayas. Lo que es llamativo es que haya pasado tan poco tiempo. Pero la política tiene estos vaivenes. Mejor si pasó hace. Porque mirá si toma decisiones... Es otra función. Mirá si toma decisiones... A futuro, claro. A futuro, y no son... Mejor por ahí que se dio cuenta antes. Sí, que no era el lugar para él. Si vos te pones en el lugar del hincha de Boca, que es en definitiva lo que importa, para mí no cambia nada que se haya ido Perbolini. O sea, se fue ayer y hoy no es que va a pasar algo distinto. No cambia nada. Lo que sí, si te pones en la piel del hincha de Boca, les debe preocupar. ¿Por qué la dirigencia que tiene Boca tiene problemas con sus propios jugadores? ¿Por qué la dirigencia que tiene Boca se pelea con los representantes y le cuesta contratar jugadores? ¿Por qué está enfrentada a los periodistas? ¿Qué piensan los que manejan el fútbol que no lo sabemos? Entonces, la salida de Perbolini, lo único que le hace es agregar un grado de preocupación a cómo gestiona Boca. Es una batalla constante acá. Ese es el fútbol. Bueno, acá en todo caso, creo que alguien lo deslizó en el programa, es Ameal, que Ameal está desdibujado también. Ameal está bastante de acuerdo con Perbolini, eh. Bueno, digo, Ameal está desdibujado con la imagen de presidente. Claro, obvio. ¿Me entendés? Porque él es como que, él también está como agazapado detrás de Riquelme. Bueno, ahí es donde el simpatizante, el socio de Boca, en definitiva, tendrá que evaluar si hizo bien, si hizo mal, si mañana Riquelme se larga solo, ¿lo voto o no lo voto? ¿Sí? Bueno, estas son cosas que van quedando, que se van armando en el currículum de Riquelme y el simpatizante o socio de Boca tomará nota. Pero tampoco culpemos a Riquelme desde las incapacidades de los demás. Claro. Porque en definitiva... El que abandona es Perbolini, ¿no? A ver, Riquelme es nuevo en esto, ¿sí? Y Riquelme no dice, yo me voy de acá. Sigue empujando, sigue equivocadamente, puede ser políticamente incorrecto, para muchos puede ser, pero no se borra. Vos sabés que alguien de adentro... Ellos están convencidos del camino, eh. Augusto, alguien de adentro me dice que no se puede estar de los dos lados del mostrador, o sos dirigente o sos empresario de medios. Que esa es una postura y una mirada que tienen muchas personas dentro de Boca. Además, lo que quisieron hacer, que me parece muy bien, pero lo que quisieron hacer con el canal de Boca es justamente no repartir el juego para todo el mundo del periodismo. ¿Sí? Yo me acuerdo haber dicho acá que estaba mal que, si Perbolini armaba un canal, no le dieran a Vázquez para hacer una nota, no le dieran a Ruzo para hacer una nota, porque, claro, yo ahí sí dije, no, si se enoja Perbolini por esto, tiene razón, acaba de construir un medio para Boca. Ahora, convengamos también que Perbolini no ha sido muy amplio queriendo convertir la... Porque cuando intentó hacer esto, intentó hacer este canal de Boca, era para desdibujar a todo el medio periodístico. Che, lo que dicen en los medios de radio, de televisión, en los portales, todo mentira, ¿eh? Acá se dice la verdad. Y vos fíjate que el balazo fue en contra ahora. Claro. ¿Sí? Porque tampoco hagamos de Perbolini que lo hizo por una gentileza hacia la institución de Boca, del hinche de Boca, que acá le mostramos la realidad. Es la realidad que todos los políticos te muestran... ¿Qué es esto? Es la realidad que todos los políticos te muestran que en casa está todo bien y que los que inventan son los que están afuera. Así que, ¿viste? A Perbolini le han dado una medicina que es más o menos la que quiso ejecutar contra el resto del periodismo. Y él quería su diario de Yrigoyem. Exactamente. Él quería su diario. Esa selfie que mostró... Él quería manejar acá. Claro. Y es tras Esterri que no va a poder manejar nada. Esa selfie que mostró que fue irónica para el mundo del periodismo, ¿sí? Porque no hay que ser obsecuente. Al mundo del periodismo le quiso mostrar acá no pasa nada, ¿viste? Como esa forma que tiene. Y cuando inventa este canal es para mostrar eso. Para mostrar que Boca juega bien todos los partidos, que no hay inconveniente, que hacen malabares en la cancha y que nosotros nadie ve. El mundo del fútbol nadie ve nada. Hizo eso, quiso hacer eso. O sea, tampoco, ¿viste? Y es un gran negocio. Él siempre hablaba de los medios anti-Boca. Es un gran negocio. De que Lincha necesitaba la palabra de ellos. Exactamente. Así que acá nadie destila Agua Bendita. Vamos a ser sinceros. Vamos a decir las cosas como yo. Nadie destila Agua Bendita. No, y fundamentalmente, Mariano, lo que me da la sensación es que, y lo marcaba Esteban, tal vez el hincha no le importe tanto la salida del vicepresidente, en este caso de Pergolini, porque no es Riquelme ni mucho menos, no es la figura a la que votaron, pero sí tal vez esto de todos los días pasa algo. Es imposible que al club le vaya bien si no hay paz interna. Y en eso sé que Ameal, a partir del lunes, en una reunión de comisión directiva, va a tratar de volver a encaminar esto, pero sé que Ameal le reconoció muchas cosas a Pergolini, como diciéndole, y la verdad que tenés razón, pero esto va a ser así. Esto va a ser así. El fútbol lo maneja el consejo y Riquelme, que para eso los trajo Ameal, porque son empleados del club elegidos por Ameal. Porque recordemos que Riquelme no estuvo en la fórmula, eran dos nada más. A Riquelme le tienen miedo barra respeto, respeto barra miedo, ¿cómo es? Es una buena pregunta. No sé que viene primero, pero que a él lo escuchan y nadie le interviene. Yo estoy pensando en Ameal. Me parece que acá adentro... Estoy pensando en Ameal. Lo de Ameal es respeto. El respeto se lo ha ganado por, como decía Leo, y también saben que con el grupo que formó Riquelme... Ah, pero de dirigente, de dirigente en teoría, de dirigencia en teoría, tendría que ser el uno Ameal, de dirigente, de la concepción de un dirigente. Sí, pero eso es relativo, porque mira... Ameal fue muy claro cuando... Lo que te da poder, yo creo, son los votos, en definitiva, en todos los ámbitos. Lo que te da el poder son los votos, y los votos son de Riquelme. Entonces, por más que Ameal tenga el cargo de presidente, siempre va a estar subordinado a lo que... Bueno, está bien, pero Ameal tenía su caudal de votos. ¿Cuánto? Antes que... No, no, no. Para el que iba Riquelme, Riquelme iba a ganar. Ameal ganaba igual si no estaba Riquelme. No jugaba políticamente. Pero si Riquelme iba... No, pero es una cuestión... Hay políticas. Con otra agrupación iba a ganar la agrupación a la clase de Riquelme. No deben estar cómodos con esta situación. Los votos de Ameal eran contra Felicia. Su cabeza era Ameal-Pergolini. Cuando no existía Riquelme, ya habían presentado alguna vez, me parece. Era Ameal-Pergolini. Totalmente, con Bermúdez. Claro, con Bermúdez, exactamente. Y hoy uno de los dos se corre porque el club supuestamente lo maneja el consejo y no su presidente. Yo te digo una cosa. la agrupación política no debe estar contenta en el club. Yo no recuerdo un presidente tan débil de Boca. No existe, Ameal, la figura de Ameal dentro de las decisiones de Boca. No existe. El presidente es Riquelme. Yo creo que no es ni temor ni respeto. Para mí lo que tiene Ameal con Riquelme es obsecuencia. Aún sabiendo que se puede llegar a equivocar, para mí Ameal es un obsecuente de Riquelme. Claro que me llama la atención, Leo, de vos, que siempre el ojo está puesto en lo que hace o deja de hacer Riquelme. Sí, porque es el que manda. Porque es el que manda en Boca. Ameal, pero ¿por qué no le exigís a Ameal que cumpla su rol en todo caso también como presidente? Más de lo que estoy diciendo no puedo. Lo que pasa acá... El subsecuente es débil, no existe, Ameal. Acá hay una fuerza que no existe. La fortaleza en él y la debilidad en los demás. Porque pongo el ojo en Riquelme, porque es el único que toma decisiones en Boca hoy. Bueno, y eso es bueno. Pero esto estaba claro, Leo, ¿eh? Esto estaba claro en la campaña. Si Ameal dijo en un primer momento que el fútbol lo iba a manejar Riquelme, como cuando le tocó ser presidente él siempre delegó el fútbol y ahora lo delegó en alguien tan importante y tan fuerte como Riquelme. Yo creo que no lo puede sorprender ni a ustedes los puede sorprender esto. A ver qué dijo Ameal.